Pescadores y comerciantes de marisco reportan un leve aumento en el precio de algunos de estos productos debido a que en las playas del Pacífico de Nicaragua la pesca es irregular en estos días, por un fuerte oleaje. Incluso el pescado pargo rojo, que es el más consumido por los nicaragüenses, es el que empieza a escasearse. ¿Cómo no? Hay escasez. Ahorita el mar estaba... Yo soy de Mazachapa. Ahorita el mar estaba bastante... Estaba saliendo bastante, pero ahorita se puso... El mar, no sé, para este tiempo se pone muy levantón el mar. Se pone... Levantón le decimos allá, los de Mazachapa, que hay muchas corrientes, ¿ya? Mucha corriente y por eso se va el marisco. Por ese vaivien que viene, no sé si es por parte de la luna, no se sabe. Pero hay crecida de mar. Entonces ahí antes se escasea el pescado. El que ha subido un poquito 10 cordobras es el pargo rojo. El filete mantiene en los precios. Los camarones que igual 120, 150. ¿Lo han tenido? Sí, la langota también está a 150 de la libra y el pulpo y el calamar son los que están en precios elevados, 260 y 150 de la libra. En Nicaragua cada familia religiosa católica por lo general cada viernes durante el tiempo litúrgico de cuaresma consume pescado para dejar de un lado la carne roja, lo que hace que estos productos tengan mayor demanda. Las cabezas de pescado están a 50, 60 la cordobras a la libra. El filete de pargo, el de curvina está a 100, el de mero está a 80, la macarela está a 70 la libra, el pargo blanco está a 80. Los camarones están de 100, 120, 150, 250 el yume. Vemos que en estos tiempos de cuaresma precisamente es una tradición consumir pescado los viernes. ¿Se les está, han tenido buenas ventas últimamente? Sí, gracias a Dios se está vendiendo lo que es el filete que le gusta a la gente de curvina para ceviche y el pargo rojo que es el que tiene más demanda. La pandemia del coronavirus en los momentos más cruentos provocó caídas en las ventas y precios de mariscos, pues algunos compradores no salían de sus casas por el temor al contagio. Sin embargo, a partir del inicio de este año, las ventas en el mercado israel Evites en Managua han mejorado y algunos tramos antes cerrados de a poco se recuperan. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.